¿Te gustaría pasar de cero Robux a un montón? ¿Y poderte meter a la tienda de Roblox y poder comprar todo lo que tú quieras? Pues acabas de llegar al lugar correcto porque... ¡Le estoy regalando Robux! En agradecimiento por todo su apoyo, en verdad los amo Y si quieres Robux, lo único que debes de hacer es dejar tu like en este video ¿Qué esperas? Deja tu like, suscríbete, activa las notificaciones del canal Una vez ya hayas completado esos pasos, ojo, tienes que cumplir uno por uno Si no haces uno, estás descalificado Luego de esto te vas a los comentarios del video y comentas Buen video, no sé, algo positivo, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente miré a los comentarios y empezaré a donarle Robux a todas las personas que están participando Recuerden unirse a mi grupo de Roblox, se los dejo siempre en la descripción de mis videos ¿Qué esperas chicos? Empiecen a participar Recuerden, y esto es algo muy importante Puedes ganar todas las veces que tú quieras y participes Por ejemplo, puedes ganar en este video, puedes ganar el de mañana, puedes ganar el de pasado O sea, de que tienes que estar simplemente activo, participando, apoyando el canal Y pues, como les digo, en forma de agradecimiento, yo estaré haciendo esta dinámica con ustedes ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy les enseñaré como ustedes pueden conseguir rapidísimo Una máscara completamente nueva, la acabo de agregar Roblox exclusiva Y esta máscara vale Robux, o sea, es una máscara muy buena Que si tú te vas al catálogo y buscas una máscara similar o igualita, vale Robux O sea, es que está súper épico, es un accesorio muy bueno El día de hoy se los enseñaré a como canjear Y pues, nada chicos, sean todos bienvenidos al video Ya saben, dejen su like Todos ahorita mismo, que esperan para dejar su like Para conseguir esta máscara Y de que Roblox, si tú dejas tu like En este video, cada like que juntemos En total, va a ser un Robux para tu cuenta Vamos a ver si te puedes hacer millonario O vas a ser muy pobre Así que, todo el mundo, júntese todos Todos empiecen a dejar su like para que todos sean millonarios Y pues, vamos a comenzar con este video Les enseñaré en el video del día de hoy Como ustedes pueden conseguir esta máscara Muy rápido, muy sencillo Ya saben, los invito a todos a suscribirse Porque se vienen más accesorios gratis Para Roblox en estos próximos días Así que, pues nada chicos El día de hoy acaba de salir este nuevo accesorio Muy bueno Y pues, que esperan Vamos todos a canjearlo Y pues, sigan los pasos tal y como les digo yo A continuación para que, pues, no se equivoquen Y puedan canjear el accesorio sin problemas Y mucho más rápido Ojo Y pues nada chicos Ahora si comenzamos Recuerden Todos ahorita mismo Dejar su like en el video Suscribirse Y activar las notificaciones del canal Para que no se pierdan todas las cosas nuevas Y ya que estén aquí Pues, bajan un poco Bajan un poco Y pues, en la descripción de En la descripción de mi video O en los comentarios Les voy a estar dejando un link Para que canjeen Les voy a poner O sea, este es un video anterior Pero en el video que van a estar viendo ahorita mismo Va a decir, canjea máscara aquí Eh, canjea máscara aquí En los comentarios Y en la descripción Es el mismo link Ustedes solamente le dan click gente Y nos va a estar mandando directamente Bueno chicos Ya que le den click Al link que van a tener en la descripción Todos que esperan Denle click Ya, 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 ya Corran a darle click Para canjear este accesorio Eh, ya que estén aquí chicos Pues bajan un poco Y le tienen que dar en este botón rojo Que dice aquí Otra cosita chicos Ya que le den click al botón rojo Los va a mandar otro artículo Pero, pero, pero Antes que nada Quería mencionarles A todos los que quieran Robux El día de hoy Va a cambiar un poco la dinámica Y si ustedes entran al link Que van a tener en la descripción Y comentan O sea, se van hasta abajo Y comentan Eh, van a estar ganando Robux Va a ser un poquito Cambiar la dinámica Ya saben que estamos haciendo dinámicas En forma de agradecimiento Por todo su apoyo Pero si ustedes entran al link Que van a tener en la descripción Y comentan Pues, eh Vamos a estar sacando ganadores Junto con el patrocinador Así que, pues nada Aquí ponen su nombre de Roblox Nombre de Roblox Un correo electrónico En el cual se te puede contactar Y el link de tu perfil de Roblox Y comentas Y todo listo Todo listo Pero bueno Ustedes solamente Eh, ya que hayan hecho eso Lo pueden hacer en las páginas Que quieran Ya que los mande esta página También de la lista De promo codes funcionando Ya que le den al botón rojito Eh, los va Eh, los va a mandar A esta parte Aquí solamente tienen que bajar Bajar, bajar, bajar Y le dan al botón verde Pueden comentar los artículos Que quieran Ojo Pueden comentar los artículos Que quieran Y mientras más comenten Pues más oportunidades Tienen de ganar Así que, pues nada Le dan al botón verde Y los va a mandar directamente Aquí donde dice Roblox está regalando Aparte aquí donde dice Roblox está regalando Y pues bajar un poco Bajar un poco Y le dan en este botón Donde dice Experiencia musical De Twenty One Pylots Le dan click Aquí donde están Estos chicos bailarines Y le dan click Y los va a mandar Al juego Eh, oficial Eh, y aquí se meten Rápidamente ¡Vamos! 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 Chicos! ¿Qué esperan? Tienen que meterse rápido Porque realmente Es un accesorio Muy épico El que vamos a conseguir El día de hoy Y pues no se pierdan La oportunidad Que la verdad Como les digo Es muy, muy, muy buena Así que Buenas chicos Eh, ya que entran aquí Van a aparecer aquí ¿Qué tenemos aquí chicos? Lo único que deben de hacer Es entre estos edificios Meterse a este portal Ya que entren al portal Chicos Ustedes va Les va a empezar a cargar Eh, seleccionan el camaro Dale Dale en conducir ahora Y ya van a tener el camaro Aquí esto es muy importante Chicos Para el tutorial Y después de esto Le dan aquí Donde dice El botoncito de top Le dan click al top Y los va a mandar directamente A la misión Donde tienen que dar a la E Les va a decir Las flechitas Hacia donde vayan Ustedes tienen que ir Dirigirse hasta allá Igual les va a estar apareciendo Ese icono De ubicación Eh, verdecito El cual pues ahí te indica Que tienes que estar por ahí En este caso yo me equivoqué Chicos Y pues Me tuve que bajar del autobús Caminar Y pues La cosa que tienes que recoger Está ahí En esa En ese palo Esa torre Ahí la agarras Con la E Y pues Después de esto Aquí está un trucazo chicos El cual pueden Aparecer otro vehículo O sea Ustedes le dan En aparecer vehículo Y pues van a aparecer Ya en la ciudad No tienen que hacer ese recorrido Este es un trucazo Que les va a robar muchísimo tiempo Y pues ya se bajan Vuelven aquí Eh Te va a ir marcando O sea Te va a ir marcando Con las flechitas Hacia donde tienes que Ya que agarras el accesorio Te va a decir Hacia donde vayas Después te va a dar otra misión Para que vayas por otro accesorio Llegas aquí Y pues Para juntar este accesorio Es una antorcha Este solamente tienes que irte Hasta el faro O sea Ahí el faro Ahí les enseño la ubicación Vuelven a hacer el truco del carro Y van a aparecer en la ciudad Bien cerquitas Como pueden ver ahí La flechita nos indica Hacia donde tenemos que entregar En este caso aquí Hice mi carro Pero bueno chicos Está muy sencillo Como les digo Sigan las flechitas Y pues ya van Y lo entregan otra vez Y pues aquí Está un trucazo gente Ya que Vayan a la última misión Igual Esto lo descubrí hasta el final Pero ustedes pueden Spawnear el carro Ya saben que a ustedes Les da el autobús De faul Pero Pueden spawnear el carro Y ir mucho más rápido Como pueden ver aquí Voy a todo gas Para la última misión La verdad es que te hace Un favorzote Y pues nada chicos Ustedes solamente siguen La ubicación En este caso pues Como les digo Siempre la última misión Es un poco más grande En este caso La misión está por aquí Ustedes Para que miren las ubicaciones Y todo eso de cada cosa Aquí está el triciclo Lo agarran Vuelvan a hacer el truco Del spawn del carro Y aparecen en una ciudad Un poco más cercana A donde está Este objetivo O sea El objetivo para dejarlo Se vienen para acá Aquí un trucazo chicos Ya que se acercan Cerca de esta ciudad Porque son otras ciudades Se cruzan por acá Vuelvan a hacer el truco del carro Ya que están cerca De la ciudad Y los spawnea Mucho más cerca Estos son trucos Bastante sencillos Igual como les digo Si los quieren aplicar Pues va a ser mucho más fácil Para ustedes Conseguir esta máscara Y como pueden ver chicos Esta máscara está súper épica Esta máscara vale Robux Pueden buscar mask En el inventario Y ven que todas valen Robux Así que pues nada chicos Súper épico ¡Gracias!